¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí estamos solos en Mr. Hymnagay que vamos a jugar Clash Royale. Es un juego que la mayoría lo tiene. Ah, aquí hay un cofre con carpes. Oh Dios. ¿Qué es esto? Abre un cofre y no tiene nada. Tenemos oro. Tenemos flechas, nivel 5, las arqueras, aunque ya no las utilizo mucho. Y los duendes que tampoco los utilizo mucho. Aquí tenemos nuestro mazo. Tenemos a la Valkyria, el Bombardero, las flechas, el Baby Dragon, Gigante Nobla, aunque dicen que el Gigante Nobla es para el Casey. Pero yo casi no lo utilizo. Lo utilizo más en situaciones extremas. Pero hay algunos que sí se pasan a utilizar el Gigante Nobla. ¡Qué asco! Pero bueno. Primero vamos a jugar una partida de 2 vs 2. Vamos a jugar con el mío. No hay nadie conectado. Vamos a jugar una partida rápida de 2 vs 2. No tengo nada y no tengo internet. ¡Qué asco! Hemos tenido algunos problemillas técnicos, problemas de textura. Pero no era, no era, no era. Había algo que una simple revisada de la regla. Así que vamos a ver de nuevo. De nuevo, ¿cómo? Y seguimos sin interlacer. Esto es... Ni siquiera me carga para baterías. ¿Qué asco de gameplay? Creo que esto no lo voy a terminar subiendo YouTube. Ya que no me cae el carro, ya lo vamos a ver qué hacemos. A ver, tengo fondos de pantalla, tengo la tienda... A ver, ¿qué va a haber video de YouTube? Papá, 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 papá. Que me rega una operación de un peso. WTF. ¿Qué? Bueno, como vamos a ir, tampoco tengo internet. Así que... Creo que lo voy a subir. Creo que esto no lo voy a subir a fin de cuentas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, al cine, a ver, al cine, a ver, al cine... A ver, ¿qué? No tengo muchas aplicaciones en virtual, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Por si acaso, no me está pagando esto, por si acaso. No es que le esté haciendo publicidad al canal 2, a la tienda. A ver, creo que ya tengo... No hay mucho que ver en esto. No me gusta mucho la programación, pero ahí está. Pero bueno, espero que este video corto, medio random, ya que no había mucho que hacer. Supuestamente íbamos a jugar en la Royal, pero no se pudo. Y me conseguía ir, así que vamos a hacer esto. Es aquí nomás que el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like. Y... Adiós. Latina.com Latina.com